¡Uriel Lozano! Un gran ganador, un sexo fatal Un rico que me corra el hijo de ti La historia es el rey Por mentiras hablas mal de mí Y ayer te ayudé Como se huirás, muy pronto caerás Si cortas tu raíz, no vas a crecer Un simple ladrón, no si doble De ayer tu payaso y un secreto del rey Así no se mata, quien te da el primer empujón ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No se escucha nada, che! Solo se fila para entrar Ahora el cancho no deja dar Porque se guarda tu ballanta Ahora los pagos no se sientan el fin Solo se fila para entrar ¡Oh! ¡Para Leo! ¡Para Leo a la gente de República de Santa Fe! ¡La Carina Graal le canta por ahí! ¡Baila Leo! ¡Baila, baila, baila, rigolo! ¡Opa! 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 ¡Para él llora el arancón! ¡Para toda su familia! ¡Cumbia! ¡Escuchá! Ahora te verás, no se respetar, no se reír Te queda llorar ya ese cartel No te va a ayudar, no te va a cenar Ahora de qué te vas a disfrazar Y disfrazar, lo lamento con ti En pachado estás, en giligo con un terrible ladrón De mi identidad, tomarme a su fin, cumpliste pa' tal Tu querías de mi hijo, que eras y me por aquello Ahora ya no te voy a ganar, que no se aguanta como a canta Ahora de patas, no se sienta a vivir, yo no se pido a la vida Ahora en tanto me voy a ganar, que no se aguanta como a canta Ahora de patas, no se sienta a vivir, yo no se pido a la vida Cumbia, para el sitio vacío Y las palmitas donde están, arriba las palmitas Todos, 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 todos Los soltores de la mano suelanto ¿Dónde están todos los solteros con la mano hacia arriba? A ver, a ver Los que no se van a casar nunca levantando la mano Y el que no hace palmas es un aburrido ¡Opa! 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 Y las palmitas vienen arriba, 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 arriba ¡A bailar! ¡Ajarrar! ¡Hasta el lunes! ¡Pum! 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 ¡Opa! Esa noche no te escaparán Vamos a cerrar los jurados Esas ganas que hacen tu cuesta Como de este grado al mundo frío y amor Esa noche vamos a jugar Todo, todo lo que pidas voy a hacer Todas mis locuras Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Como un globo en suelo Lo voy a amarte Me voy a ahogar en tu amor Lo voy a ahogar en tu amor Para que parme de tus pies No te vas a escapar No te vas a escapar Lo voy a ahogar en tu amor Lo voy a ahogar en tu amor Lo voy a ahogar en tu amor Y los hinchas de central Los brazos bien arriba de todos Arriba los bracitos todos, todos De un lado para el otro y las patas arriba, che Y los hinchas de central Ay amor porque te gustas tanto, dentro de vos así de cuando en cuando Nos juntamos juntos enamorados, para amar en el comienzo exato Esta noche solo hay tres horas, para amarnos juntos y solas Separar el cuerpo de un te quiero, esta noche es un amor sincero Esta noche, esta noche la pasaremos bien Hagamoslo en un momento y contemos que fuéramos tíos Esta noche, esta noche la pasaremos bien Hagamoslo en un momento y contemos que fuéramos tíos Esta noche, esta noche la pasaremos bien Hagamoslo en un momento y contemos que fuéramos tíos Esta noche, esta noche la pasaremos bien Hagamoslo en un momento y contemos que fuéramos tíos Y eso está... Ahí está, vuelta, 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 vuelta ¡Opa! ¡Ponelo de nuevo! ¡Sobelo de nuevo! ¡Sobelo de nuevo! ¡Sobelo de nuevo! ¡Chale soba que está puro! ¡Fui! Y las palmas, che Arriba las láminas todos, 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 todos ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Acá está el queso! ¡Dijo el ratón! Y lo cantamos bien arriba, bien fuerte Y esto dice... ¡Qué linda está la morocha! ¡Cómo me gusta bailar! ¡Qué linda está la morocha! ¡En algo particular! ¡Qué linda está la morocha! ¡Qué linda está la morocha! ¡Cómo me gusta bailar! ¡Qué linda está la morocha! ¡En algo particular! ¡Iba quemando por dentro! ¡Y de esa morocha! ¡Qué linda está la 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 morocha! ¡Y de arriba, todos, 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 todos! ¡Esto sigue esmigo! ¡Escucha, Fabi! Ya no es gaso, ahora se anda, no me vengas a decir Que no me lloré, que se te pone nerviosa No sabré por qué no soy No puedo pensar que otra mujer, no me de mi mamá Otra vez a ganas de ganas, me destruye el corazón ¿Qué pasó con el salón? No hay gente mía, en la noche cuando dormía Yo burlaba de mi amor, por volarnos en la lluvia Me comprendo, que salgo de mi niño, de que acaso me vengas Ya no es gaso, ya no es gaso Pasar el baile, no se lo va a quedar sufriendo Curar el suelo, curar el suelo Ya no es gaso, no va a brezar, seducirte a hablar Y en el corazón, que ven amenazadoras Mujeres mentirosas, traidoras Y los bracitos ven arriba, 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 arriba Para las mentirosas, las traicioneras El gran señor del amor, les canta Y les dice, para vos Claudio Yo creí, cuando vengo que estando conmigo No importaba nada, no importaba nada Yo creí cada vez que decía, cuánto, cuánto me adoraba Inclusive creí que era cierto, cuando dame un beso en mis manos Yo creí, cuando al verbo en sus ojos decía en silencio Y me abrazaba con tanta ternura Y a veces llorando Que decía que solo la muerte podría ser tan grande Le creí Le creí Y resulta que todo su amor Era solo mentira Me despote Al pasar me tiquía Yo no lo sentía Cuando lo decía Pero subo mi amor Yo te cuento y llevo Rela mi amor Yo siempre te unido Que sienta el dolor Y me deja de agarrar Cuando en el asil De la iglesia de humilde Y las palmas bien arriba Todos, 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 todos Con las palmas Para Carly, Pao Para Jessy Para Carlita Para Debo, Rocío, Laura Canta el gran señor Y esto dice Si bien que me venías A contar al sol Que la vieron andar De madrugada La soltita de ropa Acompañada La soltita de ropa Y siempre te unido Para verlo de atacar Para verlo de atacar Aún se hará por no llorar Va a cantar mi amigo El negro Quiero las palmas arriba Y la soltita de ropañada Y las palmas bien arriba Donde cancha Arriba los fronteros Con las palmas Canta el gran señor Cuéntame Y ya estáis Dígame Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no la paraba Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, esta no a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su pelo No quiero herirlas, de no perderlas Pero mi vida es un infierno Y las palmitas donde están se Haciendo palmas Haciendo palmas Arriba, 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 arriba Un, dos ¡Baila, Pinedro! A bailar con el gran señor Para el amigo Marcos Muchas gracias Gracias Nos vamos Nos vamos Por mío Después de tanto tiempo Y te di Los brazos arriba de todos Arriba, arriba los bracitos ¡Bien! Hoy te vi Con tu besito blanco Tan hermoso Tan hermoso Que se va a ser distinta Y regal Y almozar Lo que se va a nozar Todo el día Lo que se va a nozar Hoy te vi Después de tanto tiempo Y almozar Te vi Y quise preguntarte Si al recordar de ti Pero ya no he dejado De pensar Solo en ti Hoy te vi Y te perdí La vuelta de los años Que me perdí Y soy arrepentido Por lo que se hace Por lo que se va a nozar Hoy te vi Y supe que mi vida Fuiste toda 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 Mi pasión Si hubo Transmigado Y después Los besos Inmigrían Y no fueron de amor Solo hasta la próxima Que Dios los bendiga Muchas gracias Wendor Chao 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 Hasta aquí El show es vivo El único gran romántico De la Argentina Es el número uno Es el gran señor Muriel Muriel Los Subtitulado 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 Subtitulado